ah para la cara y para 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 lavar el carro para el celular para que lavar el ojo y no ir a lavar el ve pegame ¿crees que es miedo que tengo yo hoy? vamos a lavar el carro mira estábamos ayer en la casa de la mamá estaba durmiendo adentro estaba durmiendo la noche estaba ¿por qué no dormiste bien ayer? lo que pasa es que andaba con otra que se deja de parras vamos a lavar el carro pues porque nosotros vamos a lavar el carro y solo por hoy hay varios ahí que los lavan los que tienen pero como dos lavan dos secan y dos aspiran y dos secan vayan ayer y lavan 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 Vale, después no van a estar quejándose. Nada quieren hacer. Dicen que para eso estamos nosotros. Mira, Vivi. Vieras que el cuate no quiere lavar el carro. El cuate y la china ya acostados. Ya no son la patrona, no lo pueden mandar. Dicen que no son la patrona y para eso estamos nosotros. Sí, había costado de besuquearse. ¿Acaso no se montan también, Vivi? Yo no estaba haciendo nada, luego me empezaron a meditar. Pues sí, pero todos tenemos derecho de lavar. Somos solo una persona. Vale, luchara, luchara. Todavía están ahí, hinchas. Despurgándolos están ahí, miren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lavar el carro es un problema es cierto pero cada quien agarra su trabajo para lavar el carro mejor yo voy a empezar a dar orden a cada quien que es lo que tiene que ser más seguro porque una vez ahorita cuate pero te tomando el teléfono esta mojando el teléfono espérate no lo aguante el título esta curando pues si entonces que le va a tocar a cabo porque la verdad que venimos entre todos y cada quien quiere agarrar el mismo trabajo todos quieren secar así lo hago los hombres y yo tengo que secar también o solo una cosa vayan a lavarlo y eso cuate mira el carro tiene espuma así no y no el titi les dijo que no era nada pero tiene espuma todavía y el carro no se ha venido aquí atrás no no que ahí tiene esta boca ya tenia que me decirle que me cuesta un poquito solo para entrar lo que pasa es que el cuate en la carrera lo está haciendo si él no tiene la voluntad así como verdaderamente pues lavarlo él como quiere caiga hace las cosas y después a nosotros nos vienen a regañar a él nunca le gusta hacer nada también claro él todo lo quiere en la boca hacer mira el cuate que está haciendo la china el cuate vení vení a ver aquí vení a ver roda está metida con la china encerrada en el carro y a ver ahí abrí cuate allí mirá te das cuenta mirá mirá la china mirá 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 te das cuenta sacar todo para allá pues porque la ves mentira se la ves que estaban haciendo la nalga la estaban tocando es que los dos tenían que sacar al alfombra es que no la podían sabió al otro lado no 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 ¡Maldita! ¡Maldita! ¡China, quídate! Mira, ella va del otro lado con la china, a ver. ¡Ah! ¡Están locos! Mira! ¡Se ríe, mira! ¡Se ríe, mira! ¡Ah! ¡Los dos aquí ríe, si ríe! Ellos se subieron. Ellos se subieron. ¡Elas dos! ¡Pues rola que los hicieron! ¿Por qué ya lavamos? Hay que pasarle el trapo. ¿Quién tiene la astuja ahí? La astuja no se pasa ahí, vos. No. La astuja, ya dices. Agua hay que echarle, porque es así. Agua. Agua.